¡Santi Maratea! ¿Qué me hizo? Los veía a todos, los envidiaba. Gracias, de verdad. Por favor, amigo. Bueno, hola a todos. ¿Cómo andan? ¡Guau! Cuánta gente. Bueno, estoy un poco nervioso. Me llamo Santi. Tengo 30 años. Primero, ¿ustedes sabían que Endeavor significa esfuerzo en inglés, en español? No, o sea, en inglés. ¿Se entiende? O sea, la traducción de Endeavor al español es esfuerzo. ¿Ya lo sabían eso? Bueno, esa era mi charla. Chao, gracias. Esfuércense. Laburen viejo. Fin. No, bueno. Me pareció un dato muy interesante ese, esa traducción. Yo tampoco la sabía. Quiere decir empeño, en realidad. Que, bueno, empeño y esfuerzo son así mismo que sinónimos y tal. Yo soy, como les dije, tengo 30 años. Soy Santi y hay gente que me conoce por ser como un niño que se droga, que ya no es niño ni siquiera. Y tiene ideas delirantes, por así decir. Como por ejemplo, en su momento era la idea de que si yo tuiteaba y que si seguía tuiteando, por ahí el día de mañana me podían llamar de la tele o que se hacían videos en YouTube, por ahí el día de mañana me podían llamar de la industria del cine. Y entiendo que no son para nada delirantes esas ideas hoy, pero lo eran hace 10 años cuando en la tele no se hablaba de Twitter o Hollywood no miraba YouTube. Son delirantes porque cuando vos la planteás no tenés el camino perfectamente armado para explicarle al otro qué relación puede haber entre Twitter y los medios o YouTube y Hollywood. Pero ves como una semilla, hay algo que vos encontrás como una relación, que es lo que te da como esa esperanza de tirar una idea que puede ser delirante. Esta intro la hago porque yo tengo una idea, una percepción, una visión que sé que puede ser bastante delirante, pero la sostengo muchísimo y realmente la creo, que es que para mí Argentina es un país con mucho futuro. O sea, que le puede ir realmente muy bien. Tenemos como país todo un camino a recorrer repleto de enseñanzas y de victorias para mí. Así lo veo. Creo que es un país con mucho potencial para lo que se necesita para construir en un futuro. Aunque hoy entiendo que pareciera que no, que somos todos un caos. Bueno, yo creo que no y lo creo por varias razones. Volviendo a si sabían que Endeavor quiere decir esfuerzo. Pensaba en esa palabra y no sé si no tiene una connotación negativa la palabra esfuerzo. Me puse a pensar en eso. Y lo primero que pensé fue, eso es un terrible error. O sea, ojalá nunca nos convirtamos en un país que cree que la palabra esfuerzo puede tener una connotación negativa. Bueno, obviamente que no. Lo polémico de la palabra esfuerzo es el vínculo que tiene con el concepto de la meritocracia. Que es un tema del que no es que quiero hablar de eso. Yo no sé si todas las personas de Argentina hoy, si se esfuerzan, pueden llegar a ser Galperín. Pero sí sé que todas las personas de Argentina hoy nos podemos esforzar. Y eso sí o sí te va a llevar a otro lugar. El esfuerzo es algo que no se puede hacer de por sí. Es como un condimento. Vos le agregás esfuerzo a algo que de por sí ibas a hacer. Hay un libro que muchos deben conocer, es un clásico que se llama El hombre en busca del sentido. Cualquier resumen del libro es una falta de respeto porque cada palabra tiene un sentido justamente. Así que no lo voy a resumir. Pero hay una parte donde el escritor, que está en un campo de concentración y en una situación, el judío, preso. Cuenta un momento específico en el que estaba como metido en una mina, trabajando, casi desnudo, cagado de frío, menos tres grados, mojado, cagado de hambre, enfermo, con miedo. Y cómo él decidía pensar en el reencuentro que iba a tener con su mujer, que ni siquiera sabía dónde estaba ni si estaba viva. Pero, bueno, una de las enseñanzas es como en el peor de los momentos y el más oscuro, uno puede como encontrarle un sentido a la vida, al hecho de estar vivo. Y lo mismo pienso con el esfuerzo, o sea, en cualquier condición en la que estemos uno se puede siempre esforzar por encontrarle un sentido a lo que sea, donde esté parado, y construir desde ahí. Y requiere mucho esfuerzo, seguramente, que es una de las palabras que define a un emprendedor. Pausa para tomar agua. Che, qué lindo Mendoza, taradas, ¿eh? No puedo creer, la verdad. Estoy impactado, me encantó. Lo que la tele no te cuenta, lo lindo que es Mendoza. ¿Por qué no eran de eso? Cuestión, yo di una charla también en Endeavor en Buenos Aires, donde lo que planteaba es que para mí nadie es más emprendedor que una fundación. O sea, que quien trabaje en una fundación o funde una fundación, lo daba con ejemplos de fundaciones que yo colaboré y por ahí mucha gente acá también, en las colectas que hago en mis redes sociales, porque realmente las fundaciones, creo, se animan a soñar mucho más grande que hasta un empresario, digamos. O sea, si ustedes se fijan, una fundación siempre va a tener un objetivo demasiado grande. Que todos tengan techo, que todos terminen el colegio, que nadie duerma en la calle, que todos puedan comer, que todos los bosques sean cuidados, que las reservas sean mantenidas. O sea, una fundación nunca va por poco, o sea, siempre va por todo. Porque, bueno, se animan, hacen el esfuerzo, creo yo, de soñar o arrancar soñando en que podría, por ejemplo, en Argentina, todos tener un techo con condiciones para vivir. De hecho, bueno, siempre que veo, no sé si ustedes ven, no sé qué les muestra sus TikToks, pero a mí me habla mucho de la Tercera Guerra Mundial y también me habla mucho de emprendedores y de esta gente, de todo lo que uno con música así emotiva, de todo lo que uno puede hacer y tener esta mentalidad de tiburón y no sé qué, y comerse el mundo y crecer y mañana hacer Steve Jobs o Jeff Bezos. Acá podría ser un galperín, toda gente que realmente tiene muchísimo para enseñarnos, pero yo siempre pienso, miren a alguien que haga una fundación. O sea, ese tipo realmente tiene una mentalidad de tiburón o de lo que sea, animarse a plantear lo que plantean muchas fundaciones. Es para gente que ya de por sí está haciendo un esfuerzo en creer que se puede. Y es mucho de lo que yo planteo y lo que mi fundación, que todavía no está, o sea, porque estamos ahí esperando que sea aprobada y con toda una cosa burocrática que, bueno, tiene que pasar. Es lo que mi fundación quiero que el día de mañana haga, no solamente animarse a creer que no solo Argentina puede ser un país mejor, sino que justo Argentina es un gran país para mejorar hacia el futuro que se viene, que tiene mucho que ver con las tecnologías y con las comunidades y con la descentralización y muchos de esos conceptos, sino brindarle a otras fundaciones y a otras personas herramientas que le permitan entender el potencial que tenemos si todos nos juntamos. Y lo difícil que es juntarse. De hecho, bueno, acá no sé cuántos somos, pero ya bastante hubo que hacer para generar este evento. Y si todos quisiéramos hablar con todos, también es complicado. De todos modos, entiendo que es mucho de lo que Endeavor propone, pero hay que armar toda una gran estructura para que esto pase. Bueno, la tecnología obviamente nos permitió que hoy en día todos podríamos hablar desde nuestras casas en otro tono y demás, y en otros países, y todo el mundo podría hablar todo desde su teléfono. Ya lo sabemos, no es nada nuevo lo que estoy contando. Pero, si bien esto acaba de arrancar y todavía, no sé, entendemos Twitter como una herramienta donde todos podemos ir a hablar, entonces sí, cualquiera puede opinar hoy, y todos podemos opinar sobre un tema, y hasta podemos ver cuáles son los temas que más opinamos, y opinar sobre ese tema, o ver qué opina el resto. Pausa para tomar agua. ¿Cómo toma agua la gente en conferencias? ¿En qué momento lo hace? ¿Espera un aplauso que nunca llega? Era un chiste, era un chiste, pero me agarró intriga. Bueno, hoy en día creo que nos falta un montón para conocer sobre las tecnologías y cómo las podemos usar, pero sobre todo el poder que tiene cuando nos une, que es lo único que hace en realidad, ¿no? En comunicación y redes sociales, es todo el tiempo cómo unirnos más y más. El tema es qué tanta utilidad tiene esa unión hasta hoy, y cuánta puede tener en un futuro absolutamente cercano, le podríamos decir presente casi. Lo que pasó con las colectas que yo hago fue básicamente eso. O sea, yo cuando arranqué a tener cada vez más seguidores, siempre tenía un tío, siempre el mismo, no lo voy a nombrar, pero siempre me decía, vos si a cada uno le pedís un peso, tenés 200.000 pesos. Sí, tío, le digo, pero ¿cómo carajo le pido a cada uno un peso, boludo? Sí, o sea, ¿cómo hago? O sea, voy a cada casa de cada uno y le pido un peso. Aparte, no me los querría andar, imagino, ¿para qué me darían un peso? Pero bueno, cada Navidad yo tenía más seguidores y cada Navidad el tío aumentaba. Su idea era cada vez más millonaria, ¿entendés? Y bueno, por ahí estoy, algunos lo sepan, por ahí no, pero me llamo un amigo que se llama Omar, que es de la comunidad Huichí, que es una comunidad originaria que queda en el norte de Salta. Él es la primera persona de la comunidad que sale de la comunidad y vive en Buenos Aires, estudia abogacía para poder defender los derechos de su comunidad en un futuro, aunque bueno, ya lo hace hoy, ¿no? Pero todavía no, digo, sí, es un estudiante. Él no habla español, habla Huichí, tuvo que aprender español para poder ir a la facultad y estudiar abogacía. Y me llamó un día y me dijo que necesitaban una ambulancia porque una nena tuvo apendicitis y tuvieron que llevarla en moto, camino de tierra, 20 kilómetros, 20 kilómetros hasta un asfalto, ahí tenés muchos más kilómetros hasta un hospital o hasta el centro, a la ciudad de Salta. Entonces, bueno, yo soy alguien que tengo el no, me cuesta decir que no. Entonces, por ahí me pedí una ambulancia y, sí, amigo, dale, vamos, dale. Después me enteré que no se pueden comprar ambulancias, como que son del Estado. O sea, no oficiales. Y ahí fue cuando me acordé la idea del tío. Y dije, primero, esto es diferente a la idea del tío. Digo, le veo más funcionamiento porque la plata no es para mí, sino que es para otra cosa. Que entendemos que yo creo que si todos conociesen la historia de Omar, todos querrían que en su comunidad tengan una ambulancia y no tener que llevar a la gente que está en una emergencia en moto. Y, por otro lado, entiendo que con Mercado Pago, en este caso, o sea, con Internet, cada persona con un link de pago, cada persona puede poner el monto desde su casa y lo juntamos todo en una cuenta. Después fue más loco cuando hice la cuenta y descubrí que cada persona debería poner, tipo, cinco pesos. Era como algo así. Y así fue la primer colecta, que juntamos dos millones de pesos. Y eso llevó a una segunda colecta para la casa en Buenos Aires, la casa de madres víctimas de trata, que estaban por desalojarlas. Y juntamos ocho millones para comprar esa casa. Y después vino una de las colectas más conocidas, que fue para comprar el... En realidad, antes juntamos 100 mil dólares para mandar 70 deportistas a los sudamericanos de Guayaquil. Pero después de eso vino la colecta de Emita, que era para comprar el medicamento más caro del mundo, que sale de dos millones de dólares. Y en su momento era ilegal comprar en Argentina. Fue un accidente. La colecta de Emita yo no la quería hacer por obvias razones. O sea, dos millones de dólares, no sé cuántos pesos son, pero yo había juntado dos y me parecía mucho. Después había juntado ocho. Y esto era como, no sé su momento, ¿no? Pero bueno, dos millones y mil dólares, no se puede. O sea, no es posible. En mi cabeza no lo era. Como me cuesta decir que no, termino dando con la mamá de Emita y me lo pide. Y yo, anda, bueno, sí. Claro. Por eso esto parece joda, pero yo con mi equipo todo el tiempo estamos laburando, sobre todo el intentar no exponerme. Porque yo generalmente voy a decir que sí. Es esto que no pueda, realmente. Y soy muy honesto y digo, no puedo. Estoy en otra hora, en otra colecta. Bueno, arrancamos la campaña de Emita y juntamos los dos millones en diez días. Juntamos cien mil dólares por día. Y después de eso tuvimos que hacer que se legalice el medicamento en Argentina porque era ilegal. Eso fue toda una situación. Y el Ministerio de Salud metido. Y todas unas cosas que yo ni... No sé del tema. O sea, yo en mi casa ahí como, uy, se picó. Yo creo que lo que más hago es lo que el día de mañana hará mi fundación, que es exponer la herramienta. Que es una herramienta que es comunitaria. En un punto, aunque hoy en día está desorganizada y no me corresponde. O sea, es una mezcla entre Instagram y Twitter y Mercado Pago y YouTube y los medios. Está demostrado que podemos comprar el medicamento más caro del mundo. Ahora todos entendemos que esa enfermedad existe. Cosa que estaría buenísimo para que deje de suceder. ¿Cómo prevenirla? Si es que se puede. Y el medicamento ahora es legal en Argentina. Y bueno, después de Mita, de repente nada va a parecer imposible. Y ahí empezaron a suceder un montón de colectas más. Como para chicos, muchos chicos con enfermedades. Nosotros terminamos ayudando para este medicamento o para viajar a un hospital en España que se llama el San Juan de Dios. O hospitales en Houston, hospitales en México. Diferentes tratamientos que hay en diferentes partes del mundo. Y después hubo otra colecta que es la de corrientes. Después la más conocida. Terminamos juntando la misma cantidad de plata que juntamos para el medicamento más caro del mundo, pero en un solo fin de semana. Loquísimo. Yo de vuelta, se picó. Y bueno, terminó sirviendo un montón de ayuda para corrientes y cómo poder atajar futuros incendios. ¿Por qué les hago este repaso más o menos por diferentes colectas que hicimos? Hay otras, no las puedo nombrar todas, pero me acordé acá de Infancias Trans, El Gondolín, que es una casa trans también en Buenos Aires. Y algunas más, todas muy lindas, la verdad. Porque lo que mi fundación sobre todo sueña realmente es que ¿Cómo nos organizamos con la tecnología para que cada una de estas colectas pueda, con diferentes herramientas que todos conocemos, como puede ser chatear, votar, ver información, por ejemplo, de cuánta plata tenemos, en qué se usó, de dónde vino esa plata, a dónde va. La transparencia, que es como una de las bases de lo que yo hago y de mi fundación. La transparencia como herramienta para una comunidad que en conjunto está buscando un objetivo que es para todos y que es descentralizado, por así decir. Sí, que es para el bien de todos. La idea con, por ejemplo, la comunidad Wichy, que es la primer comunidad que la fundación abarcaría, mi idea es que la fundación vaya abarcando cada comunidad que ayudamos de vuelta, volver a empezar, que es una forma también de no dejar solo al que ayudaste, ¿no? Como, eh, vení, te doy dos palos verdes y mueve a la mierda y después seguramente tengas otro problema y ya no puedas acceder a mí. Porque la gente se aburrió también, porque no, ya conocemos ese caso, ahora conocemos otro. Ese es el riesgo de que lo que yo haga siempre esté tan vinculado al show. Y porque yo lo quiero siempre mover hacia una fundación de verdad. Pero con Omar empezamos a pensar si soñamos con la comunidad Wichy para que sea mejor, ¿qué podría tener el día de mañana? Como, por ejemplo, caminos, agua potable. Los chicos toman agua del piso en la comunidad. Te veo muchas imágenes que uno relacionaría con África y son acá. Eso ya lo sabemos igual, pero lo quería recordar. Por ejemplo, en esta comunidad. Que tengan agua, que tengan caminos, que tengan luz, que tengan huertas, que tengan escuelas que funcionen, hospitales o salas de emergencia que también funcionen. ¿Cómo podríamos lograr todo eso? Cuando hablo con Omar, mi amigo de la comunidad Wichy, lo que él me dice que le gustaría agregar es un centro de recuperación para chicos que se drogan. Porque la droga llegó a la comunidad, así me dijo. Y yo flasheé. Porque, claro, una cosa es lo que uno como porteño cree que la comunidad necesita. Que obviamente siempre va a ser en un punto urbanizarla. Tipo, si nos dejas un toque de sueltos, le metemos una Starbucks ahí para que tomen un café. No sea cosa que quieran tomar un café para levantar la mañana. Y cuando hablas con Omar te dice, no, lo más preocupante, yo ya me acostumbré a que por ahí tomen agua del piso. Pero no puedo creer que ahora se están drogando. Y todo el daño que eso puede generar en la comunidad y tal. Lo interesante de poder realmente todos hablar con todos para entender cuál es el problema y cómo lo podemos solucionar. Y mediante un chat, que no es un chat como conocemos, como el de tu grupo de familia en WhatsApp, pero mediante las herramientas que ya conocemos en cualquier red social de escribir y responder, más la herramienta que también habremos usado alguna vez de votar, más la herramienta que te pueda dar internet de la transparencia, eso puede hacer que entre todos empecemos a entender qué es lo que tenemos que hacer para que de acá a 10 años la comunidad huichí tenga todo lo que necesite, que en un punto es saldar una deuda histórica con la comunidad, que básicamente la historia rápida es los... Le sacaron todo y los mandaron al peor lugar de Argentina, donde solo crece un fruto que es venenoso y lo usan para hacer collares. Gracias. Si hablamos de las madres víctimas de la trata, el sueño que nos planteamos fue que si en cada provincia hay un centro de rescate, que es este que no construimos, pero compramos en Buenos Aires. Es muy jodido el tema de la trata, ya lo saben, más allá de hacer un centro donde alguien esté ahí y tenga una estructura y puertas, techo y agua. Lo complicado con este tema es la ley, muchas veces es la policía, y cómo hay tantos prostíbulos en Argentina, en todos lados, no sé acá, pero yo sé que en Buenos Aires son cientos de cientos de prostíbulos escondidos. Bueno, cómo hacemos un centro de rescate en cada provincia. Entiendo que es una locura, pero de vuelta, cuánta gente en Argentina, sobre todo con un tema como este, y la responsabilidad que se demuestra en Argentina para con este tema de hace muchos años, de parte de los argentinos, sobre todo, y las argentinas, cuánta gente le gustaría que esto sea así, y que poder abordar el tema entre todos de la trata de personas y entender cuál sería una posible solución y cómo la podemos construir, siempre o casi siempre, es desde tu casa, como casi todo lo que haces ahora, o sea, o desde el parque, o desde acá, desde donde quieras, lo que se llama el ocio productivo. Todo lo que uno puede hacer desde el sillón de su casa, cada vez de risa, pero legalizamos el medicamento más caro del mundo, y lo compramos, y nadie se movió del sillón de su casa. O sea, muy pocas personas y en pocos momentos específicos, pero casi todo fue desde el sillón. Y después, el siguiente tema, que a mí me tiene muy preocupado, sé que hay gente acá que también, es el cáncer infantil y el... Gracias. Agüita. Este hospital, que se llama San Juan de Déu, es un hospital en España, que, bueno, tiene un centro de investigación propio, que investiga sobre el cáncer. El cáncer infantil, para los que no saben, no es muy investigado por las farmacéuticas, porque no hay mucho cáncer infantil en comparación con el cáncer adulto, y es mucho más complejo entender los... de dónde viene que genera el cáncer infantil, o más complejo que entenderlo en un adulto. Esto todo lo aprendí en el San Juan de Déu, que tiene su propio centro de investigación. Para tener un centro de investigación que funcione, tienes que tener un caudal de niños para poder investigar y sacar conclusiones o hacer estudios. Por eso es que casi toda la gente, casi todos los niños, de casi todas las partes del mundo, se atienden en el San Juan de Déu, que es el único hospital junto con otro que tiene este tratamiento. El otro es en Nueva York, y sale como un millón y medio de dólares, y ese es en España, y te lo cobran a costo. Es un hospital sin fines de lucro. Sale 350.000 euros. Bueno, hemos ayudado a muchos chicos a que vuelen a ese hospital y se atiendan en ese hospital y puedan pagar el tratamiento. Tanto así que terminé siendo yo al hospital a decir, bueno, qué onda, ¿qué hacen? Porque tanta gente de Argentina viene acá y tal. Y obviamente averigué el presupuesto, de cuánto nos saldría... Yo siempre he listo. ¿Cuánto nos saldría tener ese hospital en Argentina? 80 millones de euros. Si alguien tiene, que levanten la mano. Una de las personas que más donó para el hospital de España fue Messi, fue la fundación de Messi. Eso de algún lado que no entiendo me da una esperanza de que ese hospital podría ser construido en Argentina. Es obviamente que ayudaría a todos los chicos de Argentina que tengan cáncer, pero también ayudaría a toda la gente, a todos los chicos de Latinoamérica, a que puedan acceder a un hospital que no sea en Europa y tampoco en Estados Unidos, sino que sea en Argentina, que es un lugar que los va a seguramente recibir de una manera más como en casa, latina, no sé cómo decirlo. Pero es muy complicado para muchas familias volar a España y conseguir un trabajo y conseguir plata para vivir ahí un año o dos mientras su hijo recibe un tratamiento que aparte es muy caro. Así que, sí, de vuelta, sería para todos este hospital. Para toda Latinoamérica y para todo el mundo, obviamente. Yo no sé si es imposible. O sea, creo que se puede y no me animaría a soñarlo si no estuviésemos en el 2022 y si no estuviésemos en Argentina. Que para mí es un país que tiene muchas posibilidades de entender por necesidad lo que es la web 3. Que es un tema que toqué hace poco en una entrevista. La audiencia se me cagó de risa. Y yo, anda, veremos quién se ríe en 15 años, amigos. Porque realmente creo que es el futuro. Y habla mucho de la descentralización. Yo, la primera vez que le conté a un amigo la idea de mi fundación, yo quería que sea una aplicación. Y mi amigo me dijo, tu único problema es que si mañana es más grande que Google, vos serías Mark Zuckerberg como una persona absurdamente millonaria en una empresa piramidal. No por estafa, ¿no? Sino como vos arriba de todo, sin casi poder acceder a la base y tal. Y la descentralización funciona de otra manera. Es un círculo, para que lo entiendan. Todos crecemos en comunidad. Y cuanto más grande el círculo, estamos todos igual de cerca o lejos del centro. Y la transparencia también tiene mucho que ver con la web 3, con las DAOs, que significa Decentralized Autonomist Organization. No me voy a poner a hablar muchísimo de la web 3 ni nada de eso. Solo como conclusión, creo que Argentina es un país lleno de gente que se anima a pensar que podemos mejorar a pesar de todo lo que pasa en la mitad. Es flashero, la verdad, como todavía conservamos una esperanza en algo argentino que todos tenemos y que nos va a llevar a mejorar, a un día hacer un click y construir un país mejor para todos. Yo creo que se puede si tenemos el valor de pensar cómo piensa una fundación. O sea, ir por todo y por todos y pensar ideas que aporten a una comunidad. Y por último, la web 3 y las tecnologías de hoy y del mañana son las que nos van a ayudar a todos poder unirnos en pos de estas causas o problemáticas que hay en el país y que todos quisiéramos que se solucionen, pero no somos lo suficientemente útiles evidentemente para generar ese cambio, no desde la individualidad. Yo creo que sí, que las tecnologías nos permiten tener esa utilidad desde la individualidad y que todos siempre, sea como sea, podemos hacer el esfuerzo de animarnos a soñar como sueñan las fundaciones. Gracias por su tiempo. Voy a tomar agua a todo lo que queda. Un placer estar acá. Gracias. Y perdón si me emociono, pero es realmente el tema que más me interesa en la vida. Así que gracias por escuchar, de verdad. Fuerte el aplauso, grande Santi. Qué emoción. Chao Rey. Gracias a mí. Gracias a vos. A vos. Santi Maratea, que siga el aplauso. Nos vemos. Impresionante. Gracias. 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 Gracias.